Una fotografía tamaño carta es el recuerdo más tangible que Isaura Cepeda tiene de su hijo Óscar Renediscua, a quien no ve desde hace 18 años. Desapareció en 2004, al igual que otros 359 compatriotas, de los que no se sabe nada, fueron hallados muertos entre 2014 y el 27 de julio de 2022, según registro del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. Isaura no tiene comunicación con él desde 2004, cuando la esperanza de un futuro mejor lo motivó a migrar desde su natal, el negrito Yoro, hacia Estados Unidos. Emigró junto a sus hermanos, quienes después de recorrer parte por la peligrosa ruta, decidieron regresar. Óscar René le dijo a su progenitora que iba a seguir. Esa fue la última comunicación, no hubo más llamadas ni mensajes a través de terceros y mucho menos indicios del lugar donde se encontraba. La única pista eran los 1.964 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial de México. En ese peligroso trayecto hasta pisar territorio estadounidense han desaparecido o fallecido 3.646 personas de diferentes nacionalidades desde 2014 hasta 2021. En los reportes de la OIM se incluyen los 359 casos de hondureños de los que no se saben nada o sus cadáveres fueron hallados en países como Guatemala, México y Estados Unidos. Si dividimos los 3.129 días que transcurrieron desde enero de 2014 hasta el 27 de julio de 2022, podemos decir que cada 9 días un hondureño desaparece o fallece en la ruta hacia Estados Unidos. Los reportes pueden ser superiores ya que los registros de la Organización Internacional fueron tomados de monitoreo en medios de comunicación o instituciones gubernamentales. Muchas muertes, según la OIM, ocurrieron en la frontera entre México y Estados Unidos, ya sea al intentar cruzar por el desierto de Sonora o por el caudaloso río Bravo. También hay registros de personas desaparecidas de quienes no se saben nada hace más de una década, como el caso de Oscar René, pero sus familiares esperan hallarlos aunque sea vivo o muerto. Doña Isaura tiene 18 años buscando a su hijo. Cada que lo recuerda piensa en aquella última llamada cuando le dijo que estaba en una hacienda y continuaría el trayecto hacia Estados Unidos. Yo le digo a mi hijo que tengo tiempo de andarlo buscando, que lo sigo esperando, que sigo orando por él, que en cualquier rato me va a aparecer, dijo con mucha fortaleza mientras dialogaba con el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso Lloro. Su voz parecía tranquila, sin embargo, las expresiones en sus ojos evidenciaban aquel dolor que escondía su pecho. Con dioses que sigo adelante, comentó mientras sostenía con mucha delicadeza la fotografía de su vástago. Para los familiares de migrantes fallecidos o desaparecidos, las fotografías son el recuerdo más tangible de su pérdida, pero también el símbolo de la esperanza. Miriam Torres lo sabe mejor que nadie, pues la fotografía de su hijo, Darwin Josué López, circula por las redes sociales cada vez que su corazón le dice que debe publicarla. Al igual que Oscar René, su hijo emigró desde Lloro, específicamente desde la ciudad de El Progreso. En 2012, su progenitora pudo hablar con él incluso. La última llamada fue de parte de unos hombres cuando estaba en Baja California, un estado que limita al norte con Estados Unidos. Le llamaron para preguntarle por él y sin explicaciones colgaron la llamada. No ha vuelto a saber de su hijo. Si él viera este video, le pediría que por favor me llame y le digo a los amigos que lo conocen que lo estoy buscando, pidió la hondureña con voz entrecortada. La misma solicitud realizó su yapa Lemus, quien desde 2018 no sabe nada de su hermano Marco Antonio Lemus Fuente. El joven emigró con varios amigos y desde su salida perdió comunicación con su familia. Yo siempre lo sigo esperando, sigo esperando tener una noticia de él. Aquí estamos esperándolo siempre en su casa, dijo su hermana, forzando su voz para no llorar. El promedio anual de muertes y desapariciones de hondureños en la ruta migratoria al país norteamericano es de 41 casos. Sin embargo, la mayoría ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con el proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. Para la presidenta de COFAMIPRO, Marcia Martínez, esos casos apenas muestran una parte de lo que realmente ocurre, pues desde esa organización contabilizan 650 migrantes hondureños desaparecidos desde el año 2000 hasta finales de julio de 2022, además de 83 casos de fallecidos, pero sabemos que desde la Cancillería hay miles de personas que han sido repatriadas sin vida a su país. Hasta el 27 de julio de 2022, la OIM contabilizaba 32 casos de compatriotas muertos o desaparecidos, una cifra superior a los reportes de 2020 y 2021, cuando el país todavía se adaptaba a vivir con la pandemia del COVID-19.